El gato de mi vecino El gato de mi vecino Con la señora y los hijos Fue un delicioso bocao Claro que tenía razón Estaba recién ajustao Como con unas diez gatas Ya se había matrimoniado Fuera de otras quince chicas Que la habían perjudicado Recorriendo el vecindario Y esculcaban los guardaos Y esculcaban los guardaos Y a la familia ratón Los tenía por terminado Pobre pájaro pichón Que lo mirara enjablao Que lo mirara enjablao Pero siempre el malhechor Debe de ser castigado Y empezó a sufrir castigos Que él no los había pasado Una noche muy clarita Se fue en busca del bocao Pero el dueño de la casa Todavía no se había acostado Se fue para la cocina Y lo encontró en caramao En las varas de la carne Comiendo muy descansado Y le zampo un terronazo Que allá de afuera es derribao Cayó al suelo boribundo Herido y esquiebrajao Y de ñapa en la cabeza Un macetazo le ha dado Aquí terminó la vida Del gato negro pintao Ahí se pararon los daños Y todo en paz ha quedado